Jesús, ¿cuánto todavía le podemos alabar? ¿Cuánto todavía le podemos alabar? ¿Cuánto todavía le podemos adorar? ¿Cuánto todavía le podemos adorar? ¿Cuánto todavía le podemos adorar? Aleluya, aleluya Aleluya, estoy contento I am happy Denle un poquito más volumen a ella porque no se entiende mucho Un poquito más volumen a ella, por favor, gracias Estoy contento I am happy De estar aquí For being here Amén, deseando Watching Desiring being here with you Gloria, gloria, gloria al nombre del Señor Amén Y aquí está un grupo de nuestra iglesia And here's a group from our church De allá en Lakeland, con el Señor Amén Amén Con nuestra hermana pastora de la iglesia de nosotros De nuestra hermana Ruth García With our sister and pastor, we'll see that scene Aleluya, aleluya Yo sé que luego él le ganó la parte a ella Amén, gloria al Señor Aleluya, pero amén De la familia, el ministerio de la familia Gloria al Señor Comales Gloria al Señor Junto con nosotros Entre hermano José Together with us, José Y el hermano Andy And brother Andy Gloria, gloria al nombre del Señor Queremos alabarle Aleluya Como sabemos hacerlo Amén A través de la música Gloria al Señor A través de Dios nos ha dado Aleluya Para la gloria de su nombre Aleluya Nuestro hermano Nethalí Canta al Señor Aleluya Que lindo el Señor Precioso el nombre de Jesús Aleluya 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 Hay libertad en la casa de Dios para adorarle Aleluya 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 Y hoy puedo danzar conmigo Porque soy un amor 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hay libertad 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 ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! ¡Aleluya! 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 ¡Vive Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Y adoramos! ¡Y adoramos! ¡Qué lindo es el nombre de Dios! ¡Qué lindo es su nombre! ¡Precioso Jesús! ¡Aleluya! ¡Como se le tenga más! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vive! En el Salmo 34 David declara David declares That he has done Great things That there is no man No man No angel That can do wonders And he declara And it says in that song That he has done Maravillas Oh, Gloria al Señor ¡Aleluya! ¡Nadie como él! ¡No one way! ¡Aleluya! ¡Por eso cantamos ese foro bien bonito! ¡Aleluya! ¡Bendeciré a Jehová! ¡Bendeciré a Jehová! ¡Bendeciré a Jehová! ¡Ah, se verá! ¡Bendeciré a Jehová! ¡Bendeciré a Jehová! ¡Aleluya! ¡Bendeciré a Jehová! ¡Sanchez! ¡Bendeciré a Jehová! ¡Bendeciré a Jehová! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte de Dios! ¡Gracias! ¡Dios al ayuda! ¡Dios al busca de Dios! oh porque dice aquí Jehová Shammah Él está aquí sea una realidad de que Él está presente siempre pero sabe qué qué incómodo es para uno qué incómodo es para uno qué incómodo es para uno para uno, incómodo qué incómodo es para uno que estés en un lugar que estás presente tú estás presente y no nos hacen caso nos ignoran pero Él si Él está presente es hora de ponernos al día y hacerle caso poner atención poner aleluya la mente nuestra vista nuestra mente completa nuestra mente al Señor al Señor aleluya qué lindo el nombre de Jesús Dios te bendiga iglesia Dios te bendiga el compasador con ustedes gracias gracias aleluya aleluya aleluya